No te voy a enseñar nada, ¿verdad? Porque tú los conoces. Pero siempre hay uno que una chica no conoce siempre. Tú conoces el beso apasionado, obviamente. Conoces el beso... el beso imprevisto. Tú conoces el beso imprevisto, ¿cuál es ese? Ese no es, ¿no? El beso sorpresivo, el beso imprevisto, ese es el beso que tú no esperas. Beso muy especial. Mira, mira, te voy a saludar. ¡El beso! ¡Buenos aplausos para Wendy! ¡Aleas! ¡Buenos días, ya te vas! Que solo perdonemos la palabra, que no quiera ser tan feliz Su golpecita, el tiempo que he tenido, ni siquiera jamás conmigo Eso sigue en mi vida, que no quiera ser tan feliz Ataque el mundo a vivir, todos los ojos, todos los ojos ¡Vamos! ¡Vamos!